Bienvenido a una emisión más de Conociendo Personalidades, una charla divertida con gente de cine, teatro y televisión. Ahora con ustedes, su anfitrión, José Nortega. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy. Otro jueves rico, otro jueves a gusto de charlas aquí en Conociendo Personalidades. Yo soy José Nortega y me da mucho gusto poder platicar con ustedes, que ustedes nos puedan escribir, hacer preguntas y conocer a otro amigo más, alguien que se dedica a este mundo del espectáculo. Y el día de hoy, pues como todos los jueves y algún martes por ahí, tenemos un gran invitado, alguien que le ha dedicado su tiempo, su vida a la televisión, a las telenovelas, especialmente que ha aprendido, pues, el lenguaje que se necesita para transmitir emociones y sentimientos, dirigir a los actores. Entonces, pero de esto vamos a platicar con él y que nos platique él, a ver qué anécdotas nos cuenta, algunas buenas historias, porque vaya que tiene varias. Él es Víctor Manuel Fuyo, que está aquí con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Sí, ya estoy acostumbrado, como es tan raro el apellido. Ajá. Digo. Fuyo, Fuyo. Fuyo. Sí, a mí. Es más, hasta antes que López Obrador sacara lo de Fiji, a mí ya me decían. Ajá. Me decían así. Ajá. Bueno, está como yo, que soy Josin Ortega y de repente me dicen Josin, Jospin, Josin, de todo. Entonces, llevamos la penitencia cargándola. Sí, exactamente. Pero bueno, qué gusto tenerte, qué gusto tenerte aquí. Gracias por regalarnos un rato para charlar y platicar de tu trabajo. Al contrario, el gusto es mío, el gusto es mío de estar aquí contigo y con toda la gente. Oye, pues empezando por cómo empiezas en este mundo primero de la artisteada y cómo te vas metiendo en este mundo. Porque como decía, hay un lenguaje especial para las telenovelas y hay toda una historia que esperemos que nos platiques y nos abras el panorama. Pero cómo inicias? Mira, bueno, yo siempre hay una pregunta. ¿El artista nace o se hace? Se hace, claro. Entonces, yo digo que el artista nace y se hace al mismo tiempo. ¿Por qué? Ajá. Todos nacemos artistas. El niño es el mejor artista que hay porque el niño se cree un juego. Si el niño agarra cualquier cosa y dice, este es un avión y empieza a jugar, el niño se cree que es el avión. Ajá. La niña agarra un trapito y dice, ay, es mi muñeca. Y la niña se lo está creyendo. Entonces, en ese punto, el mejor actor es el niño y la niña. Entonces, todos nacemos artistas. Ajá. ¿Qué pasa con el cuerpo? Nos van quitando esa libertad con el niño, este, no hagas ese ruido, niño, cállate, niño, cuando están los adultos, este, no grites. Nos empiezan a domesticar tanto. Ajá. En la escuela ya somos un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque todos calladitos, nada más levantamos la mano. Es un ejemplo de cómo nos cortan las alas interpretativamente del artista y nos hacen los seres que la sociedad quiere, que la sociedad necesita, que estemos calladitos y punto. Entonces, ¿qué sucede? Que a mí, yo era, pues yo fui un niño así, yo soy de la Ciudad de México, luego me llevaron a vivir a Texcoco, a los seis años, siete años me fui a Texcoco en el Estado de México, que está aquí a cuarenta, a cuarenta minutos, sí, 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 está aquí a cuarenta minutos y entonces yo en Texcoco, fíjate, ¿por qué lo cuento? Porque yo era un niño que no me gustaban los aplausos ni nada, así decir, ay, yo desde chiquito quería ser, no es cierto, pero yo iba en un colegio de monjas y entonces se entraron en un concurso de declamación. Ah, ok, claro. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, porque o una de dos, o sacabas seis, digo, sacabas cero o sacabas diez. Ajá. No, 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 el cero no lo quiero, el diez, pues vamos. Entonces, apréndete la poesía y declámala. Yo tendría ocho años, ocho o nueve años, y me aprendí la poesía y de repente la maestra nos puso a todos a decirlo, en un día, pa, 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 la dijimos. Y de repente dice la maestra, pues a ver, la niña tal, 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 y Fuyu, tú Fuyu, Víctor Fuyu, este, se la aprenden, van a volverla a decir mañana con la directora. Ajá. Entonces ya fuimos a la dirección y hicimos nuestra, nuestra poesía, la dijimos, como Dios no puede entender, y resulta que la, la directora dijo, bueno, ok, pues el que va a representar al quinto de primaria, entonces tendría yo diez años. Más o menos, ajá. El quinto de primaria va a ser, este, el niño Fuyu. Y yo dije, ¿representar de qué? O sea, yo nada más me lo aprendí para no sacar cero. Claro. Y entonces, ya fue que la, que, que la monja iba todos los días a la casa, y yo estaba jugando, jugando en la calle con mis amigos, y de repente, córrele, porque ahí viene la madre. Y ahí me metía yo, porque ahí venía la madre de mi grupo, para, para supervisar cómo estaba yo estudiando la poesía. La poesía, ajá. Mi mamá y la, y la madre, ay, hagan este movimiento, este movimiento actual, para no hacerse la más larga, eh, resulta que me voy a concursar primero a región, a región Texcoco, y gano. Y luego me voy a representar el Estado, al Estado de México, y gano. Ay, buenísimo, ajá. Yo no sabía nada, eh, yo no sabía nada, yo lo estaba, digo, mi mamá me decía cómo hacerlo y todo. Ajá. Y voy, y compito a nivel nacional, y gano a nivel nacional. Te voy a decir, ¿cómo era el, el bullying que desde entonces existía? Sí, claro. Los niños no se dedicaban a esto. Yo fui de los pocos que, que, que declamaron hombres, porque todos eran la niña, la niña. Es más, hasta me acuerdo que un programa de mano que tú ahí debo de tener. Dice, poesía, reír llorando por la niño, Víctor Manuel Fuyú. Ajá, ajá, ajá. Imagínate el bullying que me hicieron mis amigos con la niña, con la niña. Pues total que resulta que regreso y gano, ganamos, la escuela ese año nos fue bien porque ganó cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto, y sexto perdió. Pero ganamos todo eso. Entonces, cuando llegamos a la escuela, pues el lunes nos, nos aplauden todos y dice la directora, este, pues los niños que ganaron tienen, eh, la cooperativa libre. Ah, premiesazo, claro, a tu edad, claro. Pues eso fue la, la gran ganancia y dije, qué bueno, te gané. Ajá. Y ya a partir de ahí fue que, 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 quién quiere declamar, pues el niño, el niño, y en la secundaria hice lo mismo. Ajá. Y, y pues tenía la ventaja, me sacaban de clases. Ajá, sí, sí. Tenía sus buenas ventajas, ajá. Y, y, pues, quién va, que, quién, quién va a representar a la, a la secundaria, pues que se vaya a Fuyú, y ahí va a Fuyú, y compitiendo, y compitiendo. Y en una de esas yo ya a los 14 años estoy ya, ya para salir de la secundaria. Y me inscribo en, bueno, sí me inscribo en un, en un concurso nacional de oratoria y declamación. Ah, ok. De oración regional, perdón, regional en el Estado de México, en Texcoco. Y, pero ya había un premio económico. Entonces, cuando. Iba mejorando la cosa. Sí, sí, sí. Resulta que me tocó ser como el número 20, 21, de 23 que eran todos los concursantes. Era categoría abierta. Ajá. Entonces, reclamo yo y, y todo el mundo me aplaude y me dicen, vas muy bien, vas muy bien, vas a ganar casi seguro. Pero el número 23, yo tendría 14 años, el número 23 era un señor, fíjate, ahora digo un señor, un señor de 30 años. Ajá. Que era el, el, el campeón nacional de oratoria. Y entonces, pues, me dio una repasada. Ajá. Y yo quedé en segundo lugar, pero él se llevó el premio. Y yo dije, no se vale, no se vale, no se vale. O sea, yo no, yo, 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 yo lo, yo lo hacía como Dios me dio a entender. Y sabes que me propuse al año siguiente volver a concursar, pero teniendo bases de algo. Uno de mis maestros, cuando ya ves que en la secundaria ya te empiezan a definir, pues, qué vas a querer ser, qué vas a hacer, voy a ser, voy a ser, este, doctor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y, de repente, el maestro de educación física les dice a Fuyun y me lo toquen, porque él se va a ir a la ENEF, que ahora es ESEF, la Escuela Nacional de Educación Física, y va, 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 va a graduarse de maestro y va a venir a suplirme. Y yo estaba ilusionado, porque a mí me gustaba hacer mucho deporte. Ajá. Pero yo ya me había, ya se me había metido en la cabeza a rengarme de ese, de ese. Ajá. Y de repente abro, bueno, le puedo hacer, le puedo hacer publicidad, ya ni existe, y aparte, hoy su hijo es gran, gran amigo mío, de Carlos Amador, este, la revista que antes había Teleguía. Sí, sí, claro. Abajo de una hoja dicen, ¿quieres estudiar actuación? Vente al Andrés Soler, comunícate. Y dije, ¿por qué no? Porque yo no conocía ni el teatro, ni nada más, cuando me presentaba en las, las, este, en los, en los. Al un festival de escuela, ajá. Y entonces llegué al Andrés Soler, yo viví en Descoco, y en ese entonces, pues era agarrar el transporte. Sí, 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 era, ajá. Aquí a la Colonia Roma, que ahí estaba la escuela, hice mi prueba en Andrés Soler, y que me quedo a estudiar en 1975, cuando yo cumplí los 15 años. Entonces empecé a estudiar actuación sin saber ni nada, y al año me inscribo, y entonces mezclo la actuación con, con, con la poesía. Con la oratoria, ajá. Y que le doy un baile a todos. Sí, claro. Y entonces, gané el concurso, y a los 15 años ya con mi, con mi concurso, con mi, con mi concurso ganado, con un poquito de dinero, dije, ¿y ahora qué? Dije, no, pues ya me gustó la actuación. Bueno, entonces, yo como, como, como las clases eran en la tarde, y también las de la ENEF eran en la tarde, de la escuela de educación física, yo tuve que haber estudiado la preparatoria, y entonces estudié la preparatoria aquí en México, y yo venía de Descoco a estudiar la preparatoria, y luego la escuela de actuación. Y, pues después ya me di cuenta que ya no podía yo regresar a la, a la, a la escuela de educación física, porque tenía la preparatoria, y ahí estudié, estudié en la Andrés Soler, estudié, se les ocurrió la brillante idea de que era una escuela de cuatro años. Ajá. Bueno, me la terminé, y, y, pero a mí me tocó de lleno la disidencia Andasai, antes había unos problemas, digo, igual ahora. Sí, claro. Pero hubo muchos actores disidentes que dijeron, no estamos de acuerdo con la ANDA, con la Asociación Nacional de Actores, y se fueron a formar el Sindicato de Actores Independientes. Ajá. Resulta que la mayoría de los que eran mis maestros titulares se fueron cuando yo estaba en segundo año, de cuatro, y, pues ya no me dieron el conocimiento ellos, entonces vino otros maestros, que no me arrepiento lo que, lo que me pudieron dar, pero aquellos que al principio me habían prometido, no, no pudieron. No, no llegaron, ajá. Cuando yo termino, este, mi papá me dice, no, pues tú tienes que seguir estudiando la, la, la universidad, ajá. Entonces dije, bueno, sabes que ya, ya había terminado yo la carrera de actor, pero no me dejaban, este, actuar, no, pues tienes que seguir estudiando. Entonces dije, bueno, investigué, y Miguel Córcega, un, un, un gran actor y director, que después lo voy a mencionar mucho porque fue parte importante en mi, en mi vida. Claro. Este, hasta familiar con, porque, pues él, me, por él conocí a mi esposa y todo esto, este, pero Miguel Córcega había formado una escuela que se llamaba el Instituto Arte Escénico. Ajá. Acaba, estaba, estaba empezando en 1979, y cuando llego yo con el maestro Córcega a tratar de, de, de inscribirme, me dice, pero, ¿tú ya terminaste la carrera? Como yo le digo, sí, pero no, no, muchos maestros no me dieron, fulanito no me dio, fulanito no me dio, y aquí van a dar. Dice, sí, pero yo empiezo de cero. Estoy desde el primer semestre. Dice, no te puedo meter a ningún otro porque no hay otro semestre, voy desde el, desde el, dije, no importa, te vas a aburrir, pues a lo mejor me aburro el primero y el segundo semestre, pero del tercero en adelante voy a aprender. Voy a agarrar, sí, claro. Que me quedo, y que termino, y soy primera generación, fui primera generación de esa escuela. Guau. Y fue, mi compañero fue Jesús Ochoa, que fue el secretario general. Ajá. Ya salió, ya, ya se quitó de eso, por fin. Pero, y de ahí empezamos a trabajar, y, y cómo me, me dio, o sea, toda esta historia fue para decirles que yo tengo la carrera de actor, yo sí la tomé como una, como una, título universitario, estudié siete años, cuatro años en la, y tres en el arte escénico. No es necesario tantos años, ¿eh? Pero bueno, en ese entonces pues lo fui cubriendo así. Ajá. Y total, cuando terminé, caí en manos de un extraordinario ser humano, el maestro Antonio González Caballero. Fui de sus alumnos distinguidos, dominé su técnica a tal grado que yo seguía tomando talleres con él, ya, ya habiendo terminado la carrera. Y a los, al, al año que terminé, el maestro dice, oye, este, fui yo, pues tú dominas mi técnica y todo, tengo que ir a dar un curso con, con una maestra en Tampico, Linda Leiva, que tenía su grupo. Y dijo el maestro González Caballero, pues me voy a Tampico una semana. Y el maestro no le gustaba volar en avión. Ajá, no, tenía miedo. Entonces dijo, me voy por, por carretera, entonces necesito a alguien que me supla una, una semana completa en la escuela. ¿Tú vas, puedes dar mis clases? Sí, maestro, se las doy con gusto. Fíjate. Yo le doy, yo fui, él me dio a mí actuación y educación de la voz. Ajá. Pero, pero tenía clases de todo. Entonces le digo, sí, maestro, ¿qué clase quiere que dé? Educación de la voz, obviamente, actuación, obviamente. Psicología de personaje, análisis de personaje, historia de, de los griegos. Dije, maestro, ya nada más falta que, que demos este, estética de movimiento, biomecánica. Ajá. Ajá. Que me pone a dar, durante una semana, todas las materias del maestro. Y lo hice con una pasión, con unas ganas, como siempre tienes que hacer las cosas, ¿no? Importantísimo, claro. Al terminar, había un, el subdirector de la escuela, que aquí entre nos, yo no fue, yo no era, este, muy querido de él. Ajá. Lo voy a mencionar porque es un gran, fue un gran director y también fue un gran maestro, aunque yo no le caía bien. Oscar Ledesma. Ajá, ah, ok. Maestro Oscar Ledesma, un día me, me, ya, ya había yo terminado las clases y todo, la semana de suplir al maestro González Caballero y me dice el maestro, oye, Fuyú, yo no sabía que te gustaba la docencia. Y yo, no, no me gusta. Sí, pues, así es muy malo. Ajá, ajá, ajá. Los alumnos están pidiendo que des tu clase, entonces deberías de pensar en dar clase. Yo tendría, tenía 23 años, ¿qué, qué vas a pensar tú en ser maestro? Claro. Total. El maestro Córcega, que lo menciono por segunda vez, este, un día me dice, Fuyú, es que de verdad los alumnos hablan maravillas de cuando tú estuviste, ándale, vas a tener tu dinerito seguro, te pago, da educación de la voz. Le digo, espérate, una cosa es lo que, como yo la tomo, y otra cosa es enseñarla. Entonces, este, si quiere que me capacite Antonio González Caballero para ser maestro. Y entonces el maestro Córcega le pagó al maestro González Caballero para que nos capacitara a otros dos alumnos de a mí para ser maestro de su técnica de educación de la voz. Y ahí empecé. Y luego resulta que, pues, ya no solo de educación de la voz, vete de actuación. Y Televisa, en ese entonces no era el CEA, era el Centro de Capacitación Artística. Ajá. Pedía al maestro González Caballero que fuera a dar su técnica. Pero resulta que el maestro González Caballero decía, no, porque Televisa se tarda en pagar. Televisa pagaba cada quincena. Y el maestro estaba con el maestro de cobrar cada viernes. Ajá. Y dijo, si Televisa me paga cada viernes, de acuerdo, dice, no, te paga cada quincena, dice, no, entonces no entro yo. Y un día le dice un compañero, maestro, es que de verdad Televisa lo anda buscando, quiere su técnica. Si quiere mi técnica, entonces llévense a Fuyo. Y entonces van y me buscan y a los 25 años me hago maestro del CEA. Fíjate, te menciono esto, ¿por qué? Porque en ese entonces los maestros eran de 40 años en adelante. Claro. Era. Y ahora el maestro, ¿no? El maestro, el que venía a dar el taller, la clase. Sabes que era, era, era bien curioso. Y todos los alumnos que ya me tocaban después, cada vez que era la primera clase en el Instituto Artesénico, estaban felices de estar afuera viendo, porque hacíamos una cosa que era la novatada. Entonces yo entraba, yo con 25 años era hasta más joven que muchos alumnos. Y entonces uno de los que habían sido mis alumnos en semestres pasados, se metían para ser ellos los maestros. Ajá. Y entonces eran más, todos estaban divertidos. Y había algunos que se pasaban conmigo, ¿eh? Que recuerdo que me tocó una que fue maestra, bueno, que se hizo pasar por maestra, que era mi alumna, pero tendría 30 y tantos años, que empezó diciendo, les voy a enseñar cómo deben besar para quitarse la pena. Cosa que es horrible, ¿eh? Entonces dijo, a ver, requiero dos voluntarios. A ver, fulanita y fulanito, y el fulanito fui yo. Y yo me quedé así, porque a la primera, yo les decía, la disinhibición no es ni por encuidarse ni por darse besos. Claro. No, 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 la disinhibición es traer cosas adentro, pero mentales. Pero mentales, el actor que se encuera, la actriz que se encuera y no, no por eso va a ser mejor, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, esta empezó con eso. Y cuando ya estaba yo a punto de, bueno, estaba sufriendo porque pedía que diéramos a besos, y todavía la acta que me tocó, bueno, la compañera que me tocó, creyendo que yo era alumna, me decía, no te preocupes, no te preocupes, yo te guío. No, 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 no tengo. No te sé. Flojito y cooperando. Y hasta que llegó el momento en que me salvó la campana porque tocó la secretaria y dijo, maestro, quieren, el maestro fulano de tal quiere hablar con usted. Y todos se quedaron viendo y dicen, ¿por qué se refiere a él? Y la querida maestra se quedó sentada y entonces yo me paré, me fui a lo que querían. Y cuando regreso, todos diciendo, entonces tú eres el maestro. Y por sí me hacían sufrir los condenados. Sí, sí, me imagino. Ajá. Empecé a ser maestro. O sea, pero yo ya estaba, ya había actuado, cositas en telenovelas, cositas en obras de teatro, ya había hecho doblaje. Y yo, entre mi formación, tengo a uno de mis tíos. Bueno, ya falleció. Pero fue un gran maestro, un gran cantante de ópera. Fue un niño cantor de Viena, Enrique Jaso, Jaso Mendoza. En Durán, mi tía, mi tía, su mamá, Mercedes Mendoza, fue una de las mejores sopranos de México en los años 40, 50, 60. No, 40, 50, 30, 40, 50. Y su esposo, mi tío Enrique, fue un pianista concertista. O sea, por el lado musical, yo sí tengo más antecedentes que por el lado, este... Actoral. Actoral. Yo por el lado actoral soy el primero. Y ahorita ya, este, le voy a hacer promoción. Mi hijo está saliendo en una telenovela, en La Madrastra, y si lo pueden ver a las nueve de la noche. No hay media. Ajá. Es Sebastián Fuyú, hace a Rodrigo, o a Omar, a Omar. Y esa novela yo la dirigí la vez anterior. Bueno, pero ya estamos llegando un poco a la dirección. Entonces, yo estaba actuando y ya dando clases de actuación. Pero además eres muy aventado, porque no decías que no. No, y espérame, me brinqué una cosa. Fui locutor de radio a los 16 años. Y de una estación importante aquí en la Ciudad de México, Radio Variedades. Ah, Radio Variedades. Sí, cómo no. Seis años. Dime cómo le entré. Digo, ya tenía yo... Ella estaba tomando clases de educación de la voz, sabía modular, sabía hacer cosas. Y de repente me pasé por artículo 123, número 90, que ahí estaba la organización. Y de repente digo, ¿por qué no? Fíjate, venía yo, en la mañana salía yo a las cinco y media de la mañana para estar a las siete, tomando clase en el CCH Oriente. Terminaba a las once. Y desde ahí no tomé clases hasta las cuatro de la tarde en la Andrés Soler, que estaba en la colonia Roma. Entonces, todo el tiempo era tiempo perdido para mí. Y entonces, un día me pasé por Radio Variedades y dije, ¿por qué no? Y me meto y les digo, soy locutor. Fíjate qué seguridad. Aventado, sí, claro. Locutor. Y mentira, yo no era locutor. Les digo, sí tenía una voz que me estaba educando como actor. Y entonces, un día me dice uno, un locutor que creo que ya falleció. O no, no, creo que apenas se jubiló. Este, y me dice, ah, eres locutor. Bueno, te espero mañana. Es más, hasta me puso un horario que yo estaba en clase. Me dijo, a las seis de la tarde te veo en la cabina. Y pues yo presumiéndole a mis amigos, voy a estar en el radio, me oyen, me oyen, me oyen. Y de repente llego a las seis de la tarde, bueno, un poquito antes, y resulta que el locutor, que el locutor, este, Héctor Lama, se llama. Ajá, sí, claro. Tenía su, tenía su horario. Y resulta que no llegaba, no llegaba, y no llegaba, no había celulares en ese entonces. Y de repente, este, pues yo me había presentado, yo soy locutor, y me dijo el señor Héctor Lama que viniera, que a las seis de la tarde me quería aquí en la cabina. Y entonces todos empezaron a suponer que iban a suplirlo. Ajá. Exactamente. ¿Y qué crees? Que me llega un jovencito, ya famoso en aquel entonces, a que lo entrevisten. Radio Variedades era una estación, wow, sí era, era, porque no sé si ahora sigue haciendo igual, de música en español. Ajá. Y entonces me tocó entrevistar a un, a un chavo que, que por nombre se llama, se llamaba Alberto Aguilera Baladez. Ajá, mira, nada más. Gabriel. Nada más y nada menos. Dieciséis años tenía yo, y me dicen, pues entra al aire, vamos. Y le digo, y que, me acuerdo, creo que en esa ocasión, creo que estaba promocionando, tú estás siempre en mi mente, y así. Hola, estamos con Juan Gabriel y todo. Y me llevé la hora, platicando, haciendo concursos, dándole a la gente, ¿cuántos, cuántos discos traemos de Juan Gabriel? Porque no, no le podía yo decir por su nombre verdadero. Juan Gabriel, ¿cuántos discos tenemos? Pues vamos a regalar quince. Ok, quince discos, a los primeros que te atras. ¿Quién fue el primero? Yo y yo. Claro. Me noté como si yo hubiera llamado para quedarme con el disco de Juan Gabriel. Ajá. Y entonces, este, así fui, a los dieciséis años. Claro, al día siguiente me llevé la regañiza del siglo del locutor, porque llegué como si nada, y me di, y todo el mundo le dijo, oye, muy bien, el chavo que te vino a sufrir ayer, ¿cuál chavo? ¿Cuál? Pues yo pensé que ustedes iban a programar un locutor, no, pues el que tú, que es locutor joven. Y llegué, y me ha puesto una santa regañiza, ¿sabes qué quería? Quería que platicáramos apenas, y me quería, quería que yo aprendiera de estar, este, llevándole el café y cosas así. Eso me hizo pagar don Héctor. Después de eso, tuve que estar mucho tiempo contestando el teléfono, tuve que estar poniéndole el café, comprándole catahuates y cosas así. Porque no volví a tocar el micrófono más que para decir, son las seis y cuarto, seis, seis veinte, seis quince, los números telefónicos son tal, tal, tal. Pero ya no me dejó entrevistar. Ajá. Tuve que pagarla. Pero eso se me había brincado de cifres. Bueno, buenísima la anécdota, porque además nos sirve también para reflexionar que de repente hoy los chavos creen que todo, que todo es fácil, que todo es práctico. Y a lo mejor te llega una oportunidad como esa, la aprovechas, pero hay que seguirle peleando y luchando, ¿no? No, totalmente, totalmente. Te voy a decir que en mucho tiempo, me voy a brincar unos años, ya cumpliendo yo los veintinueve años, yo ya estaba dando clases en cinco escuelas distintas de actuación. En el arte escénico de Miguel Córcega, estaba dando, ya en el CEA de Televisa, a mí me tocó ser el último año del Centro de Capacitación Artística y ser el principio del CEA, Centro de Educación Artística. Después ya estaba yo dando en una escuela de Emilia Carranza, una actriz en Ciudad Satélite, estaba dando yo en la escuela de Silvia Derbez y estaba dando en la escuela de un gran bailarín, Milton Gio. De Milton Gio, ¿cómo no? Que se encargaba de todo el bailable, de... Todos los bailarines, ajá. Y los festivales de las mises y también tenía su escuelita de actuación. Entonces, en la escuela de actuación me decía, tú venme a dar clases a las mises, les damos soltura y a partir de las clases a mi grupo. Ajá. Total, fue un momento en que ya cercano a los veintinueve, treinta años, me dice el maestro, el maestro González Caballero, le hacen una entrevista y dice, el mejor maestro de voz de México, en diez años va a ser Víctor Manuel Cuyo. Hace cuenta que me pusieron una espada y yo dije, maestro, no es cierto, a mí no me gusta. Me dijo, pues, ¿qué quieres ser? El mejor actor, no estás en un escenario, estás en puras aulas desde lunes a sábado, de nueve a nueve. Te das en cinco escuelas distintas. Claro, me iba muy bien, vivía bien con lo que me daban, digo, vivía bien, no estaba casado ni nada, pero de repente dije, tiene toda la razón del mundo el maestro. Porque me dijo, si quieres ser el mejor actor, no des clase. Entonces, empecé a cortar las escuelas y con pena, no, no. Es más, una escuela hasta me dijo, te conseguimos, consigo que te den un buen personaje, pero no dejes la escuela. No, ya la voy a dejar. Claro, la última que dejé fue la escuela de Televisa. Y al dejar yo Televisa, una de mis alumnas, su hermana, hoy es una gran productora, Angeli Nesma, su hermana, productora de Televisa, su hermana fue mi alumna y un día le comentó a su hermana, le dijo, ah, pues mi maestro va a dejar de dar clase y ya no quiere dar clase, ya quiere dedicar de nuevo a esto. Y entonces, me mandó decir que a ella le iban a nombrar productora y que si quería entrar a su grupo, a su equipo de producción. Y entonces, la plática me dijo, lo mismo que les enseñas a los actores, a los alumnos, ahora enséñaselos a los actores, pero tienes como asistente. Y entonces, dije, ok, le entro, cambié las clases por ya entrar a Televisa y va a ser la tercera vez que lo menciono. Estábamos por, le digo, déjame ser asistente de dirección. Dice, no, es que no puedo imponerle al director asistente, porque no, mira, pues hay que esperar que el director te acepte como su asistente. Yo sé que eres bueno, pero tú vas a estar conmigo en la producción, pero como asistente de dirección. Y entonces, yo platicaba con el productor, porque yo estaba por el lado de Angeli Nesma, pero había un productor asociado, que era el señor Manuel Olvera, un gran señor desde el teatro de Palmolive y todo y todo. Y el señor Olvera traía al director. Y entonces yo le decía, señor Olvera, yo quiero ser asistente del director. Pues hay que ver si él lo acepta. Fíjate, por otro lado, yo platicaba con el maestro Córcega. Yo había sido, cuando él era subdirector, estudié en Andrés Soler. Luego fui primera generación de su escuela y luego un maestro en su escuela. Ya dejé de dar trabajo. Y entonces le digo, maestro, es que yo quisiera ser asistente de usted. Dice, no, es que no, no sé, yo no, hasta que yo tengo que hablar con los productores y todo. Total, yo estaba, por todos lados estaba. Buscándole, buscándole. A ver qué dice el director y el director, a ver qué dice el productor. Pero yo no sabía, hasta que un día le pregunto al productor, Manuel Olvera, le digo, oiga, ¿y quién es su director? Miguel Córcega. Y yo le dije, maestro, entonces, de la que usted me habla, es la novela tal, sí. Pues es con la misma que voy a estar. Ah, entonces ya eres mi asistente fui yo. Y entonces fui asistente del maestro Córcega. Pero debo decirte que antes a Angeli le cortaron la novela, no le dieron esa. Y de repente yo salí, me dijo, un año no voy a hacer novela. O sea, me regresaron mi primera novela. Entonces salí, ¿quién está aquí como dirigiendo? Ah, Miguel Córcega estaba dirigiendo una telenovela, se llamaba Los Hombres. Me planté con la misma seguridad de los 16 años en el radio. Le dije, maestro, ¿quién es su asistente? No, no tengo, no tengo, porque eso no se acostumbra. Ah, pues ya tiene. A partir de hoy voy a ser su asistente. Sin cobrar, sin que esto existiera. Es más, hasta le dijo al apuntador, no me va a aguantar ni una semana. Luego, luego agarró los libretos, me los puso enfrente y me dijo, espoteame las escenas. Te confieso que yo dije, no tengo idea que es espotear. Que me está diciendo, claro. Y entonces, no que pregunte. Y veo yo que el apuntador estaba acomodando, acomodando. Y yo digo, voy a acomodarle las escenas. Y le acomodé las escenas del siguiente bloque. Se las di. Me dijo, bueno, sabes espotear muy bien. Y dije, ah, eso es espotear. Ok, claro. Luego, resulta que yo me aventé seis meses de esa novela. Yo no creo en los hombres, en la cual no cobré ni un quinto. ¿Cómo me iba? Desde Linda Vista que vivía hasta Televisa San Ángel, quién sabe. Pero, bueno, en cierta etapa de la vida, lo cual le voy a agradecer ahorita públicamente en tu programa, a Lin May. Lin May tenía un personaje en esa novela. Y entonces, me pagaba 50 pesos para que a la hora de la comida, le montaba yo los tonos de las escenas que le faltaban. Ok. Y me iba a comer, y ella me daba 50 pesos. Entonces, gracias a Lin May, sobreviví. Sobreviviste, claro, buenísimo. Date cuentas, fíjate, hoy es una gran amiga mía, la productora, Lucy Orozco. Lucy Orozco, una gran amiga mía, y era la productora de esa telenovela. Me llamó al final y me dijo, sé cómo estuvo las cosas, estuviste muy bien, te voy a pagar un dinero. Gracias a ella también. Y fíjate, en esa novela, una que fue mi alumna, era su primer lanzamiento. Y ahora, es una gran conductora, porque ya no ha actuado, Yolanda Andrade. Yolanda Andrade, fue su primer novela. Yo le asesoraba todo. Entonces, caí en blandito, porque fui creciendo como tal, porque era maestro. Entonces, pues de ahí crecí asistente, me aventé bastante tiempo de asistente del maestro Córcega, casi 10 años. ¡Guau! Y ahí aprendí mucho. Aprendí muchísimo de Mónica Miguel también, que también fui su asistente. Y para el año 2000, fíjate, yo, primero, bueno, la que hoy es mi esposa, Diana Aranda, era la jefa de producción, coordinadora de producción de Carla Estrada. Y yo ya estaba con el equipo de Carla Estrada haciendo lazos de amor. Ahí lo tengo, lazos de amor. Después hicimos María Isabel. María Isabel, Diana, el maestro Córcega se nos quedaba dormido. Me llegaba a veces y me decía, Diana, puedes empezar tú con las escenas. Claro, yo le hablaba al maestro Córcega y le dije, maestro, ¿puedo empezar? Porque ya no lo podemos esperar. Sí, sí, sí. Me empezaba dirigiendo cuatro escenas, empezaba dirigiendo dos bloques de cuatro, o sea, ocho escenas. Y así empecé a dirigir. Ajá. El apoyo de hoy mi esposa, Diana Aranda. Y así dirigí como tercer equipo, María Isabel, Te Sigo Amando y El Privilegio de Amar. Porque en Los Dos de Amor estuve de asistente, pero no dirigí nada. Ajá. Pero otras tres sí dirigí y fui tercer director, al grado que El Privilegio de Amar fue un trancazote. Claro, sí. Y cuando terminamos El Privilegio de Amar, este, un productor que se jaló a Miguel Córcega y de repente dice, ¿quién dirigió contigo El Privilegio de Amar? Dice, pues, Fuyú. Entonces, tráete a Fuyú y entonces Salvador Mejía me llamó para dirigir Abrázame Muy Fuerte. Y oficialmente, Abrázame Muy Fuerte, que aquí tengo todas las claquetas de mis novelas. Bueno, está padrísima, fantástica. Y Abrázame Muy Fuerte fue un trancazote que me tocó dirigirla a mí como titular, porque el maestro Córcega después se tuvo que ir con Carla Estrada. Entonces, yo me aventé toda la novela. Y de ahí, Televisa me pide para ir a España, para dirigir una telenovela en España que se llamó El Secreto porque los españoles querían hacer culebrones. Ajá. Entonces, pues, Televisa dijo, este viene de hacer El Privilegio de Amar y Abrázame Muy Fuerte, vamos a llevarlo. Entonces, me fui a hacer una novela con el tipo de España. Esa novela solamente salió para Televisión Española, El Secreto, y estuve un año en España dirigiendo y ya después regresé a seguir mi camino. Y eso es como fui el director de... En España dirigí Escena y Cámaras. Aquí en México no permiten que seamos así, solamente soy director de Escena. Está muy marcado, ¿no? Sí, mira, y tienen razón. Dirigir, si haces películas, estoy de acuerdo que dirijas todas esas cosas. Y hay un director de fotografía, pero también el director, 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 ahí no se le llama director de Escena. El director hace todo, pero, pues, ¿qué te digo? Un trueno que está cayendo en el... Y entonces, ya con ese bagaje, pues, voy y regreso aquí y me hago todo un cúmulo. Me toca dirigir novelas. Digo, tú te mandé mi Demorril. Sí, sí, buenísimo. Así por mencionar, pues, después de Abrázame, bueno, de El Privilegio de Amar, vino Abrázame Muy Fuerte, que también fue un trancaso. No solo la canción de Juan Gabriel, sino... Sí, sí, claro, la telenovela. Luego me tocó hacer La Madrastra, la segunda versión. La Madrastra. Lo que están haciendo ahora, también nos fue muy bien, muy bien. Después hice con Don Emilio La Rosa, un gran productor, que al que quiero y amo, y por eso estoy en su equipo y seguiré trabajando con él por siempre. Con Don Emilio La Rosa hice un trancazote que se llamó Hasta que el dinero no se pare. Ah, sí, que muy buena. Fue muy bien, muy bien, y el señor es un gran ser humano. Con Natalí, Natalí la artista, una gran productora también. Con ella hice, he hecho varias novelas. Cuidado con El Ángel, nos fue muy bien. La Gata, también nos fue maravillosamente. Y, pues, ahí tenemos. Actualmente estamos preparando una novela, El Regreso de Don Emilio La Rosa, que ya lo sabrán, el año que entra va a estar. Ah, buenísimo. Y, además, no tan brevemente, pero ese es el camino como director, de actor al lector. Bueno, pues, estás hablando de mucho tiempo y de grandes éxitos. Además, has trabajado, yo creo que, con todos los actores, o si no, con casi todos los actores. Tengo experiencias maravillosas con todos. ¿Qué te voy a decir? Tengo el grato recuerdo de haber sido, de haber llevado. Digo, grato recuerdo para mí, ingrato para muchos, de Don Roberto Cañedo, un star movie. Ah, extraordinario actor. Don Roberto Cañedo, estaba yo de asistente del maestro Córcega. Estábamos haciendo la novela entre la vida y la muerte. Y Don Roberto se nos puso muy malo ahí en el foro. Y resulta que, pues, de repente, yo tengo que salirme del foro porque Leticia Calderón ya estaba subida en la ambulancia. Y la bajé, Leticia Calderón, y me subí yo. Y me fui a llevar a Don Roberto al hospital. Por la anda le correspondía a un hospital en la colonia Roma. Era un jueves, era un martes. Martes, cuatro de la tarde, cuatro y media. Había un tráfico terrible, 1993. Ajá. Y, de repente, se me ocurre la brillante idea de decirle, desvíese, ¿cuál es el hospital más cercano de aquí de Televisa? A mí me dicen, pues, el entonces Humana. Ajá. Se llamaba El Queores Ángeles. Y lo llevamos ahí. Lo metimos al hospital. Le salvamos la vida. Ya no volvió a actuar, lamentablemente. Pero le salvamos la vida. Aunque yo me metí en un aprieto ahí. Sí, seguro. La orden de la familia es que nos lo lleváramos a nutrición, que está muy altísimo. Y entonces le digo al doctor de Televisa, le digo, pues, órdenes que nos lo llevemos a nutrición. Le dice, no, yo de aquí ya no lo muevo. Ya no lo sacamos. Se nos iba a morir en el camino. Dice, gracias a la decisión que tuviste, está vivo. Y entonces les digo, no, pues, que se quede aquí. Y la familia llega diciendo, pues, no tenemos dinero. ¿Quién va a pagar? Porque el Humana, como el Ángeles, es... Sí, 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 es... Y entonces yo le pregunto, pregunto a Televisa, no, no había celulares, entonces hablando de teléfono normal, le digo, me dice la familia que quién va a pagar. Y me dicen, pues, ¿quién tomó la decisión de llevarlo ahí? Fui yo. Y yo decía, pónganme una, 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 una cama al lado de él. ¿Cuánto llevan hasta ahorita? En aquel entonces dijeron, cinco millones de pesos. Y dije, no. Y hasta después me hablan de Televisa ahí, dicen, a ver, el señor Bruno Altal, el Víctor Fuyur. Sí. Oye, ya hablamos y ya el señor Emilio Azcárraga antiguo. Corre la cuenta por Televisa. Me volvió el alma al cuerpo. Sí, me imagino. Ahora lo cuento con gusto. Yo, gracias a mí, don Roberto Cañedo, siguió vivo dos, tres años más. Y así como experiencias de esas, pues, tengo con Luis Aguilar, con Tito Guizar, con Marga López, con Katy Jurado. ¡Wow! El Jurado fue la primera actriz ganadora de Oscar. De Oscar. No lo ganó, no se lo dieron. Ajá. Pero no se lo dieron por mala onda, porque en ese entonces, cincuenta y tantos, no podía la mexicana ganar. Y, sin embargo, cuando ella, dicho esto por ella, lo platicó muy bien, me dijo, mira, yo estaba nominada al Oscar. Terminan, le dan el Oscar a otra actriz. Ya en la fiesta de los Oscars, la persona que estaba haciendo la presentación dice, ¿cómo está mi ganadora? Dice, no te burles de mí. Dice, no, no me estoy burlando. Y que le enseña la tarjeta y decía, digo, bueno, Katy Jurado, yo tenía la orden de que si tú ganabas, se lo diera a cualquier otra. Y entonces, ese detalle, Katy Jurado, me tocó dirigirla y fui mis prácticas enormes. No, 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 Irán Eori. Ah, bellísima, Irán Eori. Como actores de ahora, ¿no? Nuestra Ana Brenda Contreras, Maite Perroni, Araceli Arámbula, Fernando Colunga, Eduardo Yáñez, Eduardo Yáñez, aunque lo digan que es muy broncudo y todo. Eduardo, Eduardo es un profesional, es un profesional. Que si, el que debe de estudiar todo es el director, ¿eh? Ajá. El director no puede titubear, el director tiene que saber la historia al revés y al derecho de cada uno de los personajes. Y Eduardo es, Eduardo y Fernando Colunga son de los actores que más estudian. Ellos saben su personaje al revés y al derecho. Y si te preguntan, ¿por qué tengo que parar? ¿Por qué tengo que esquivar, voltear a la cámara y no ver al actor de frente? Entonces, tú como actor, como director, perdón, tienes que tener claro los movimientos, por qué son. Claro. Y Eduardo Yáñez se come a los directores que titubean. Porque yo me lo gané diciéndole, esto es por esto y esto. ¿Y por qué me volteo? ¿Por qué? Porque él en tres capítulos te va a hacer esto y esto y esto. Ah, ok. Y así me fue respetando. Y es un gran ser humano. Un gran ser humano. La gente puede decir, es muy broncudo. Pues sí lo es, pero ¿quién no lo es? Y aparte una persona profesional como Fernando y como este. Colunga. Fernando Colunga y como. Y como. Oye, te tocaron años muy fuertes, importantes de las telenovelas. Pero como empecé yo esta charla, la telenovela en México ha tenido un lenguaje especial como transmitir, este, como hacer que le llegue la historia al público. Porque eso también es parte del director, ¿no? Tener la visión de lo que se va a ver, ¿no? Totalmente. ¿Cómo entender lo que quiera? Porque luego muchas veces lo han querido ahora pasar a estos programas que también han sido muy exitosos, los unitarios, ¿no? Que son las pequeñas historias chiquitas y todo. Pero llevar una historia, muchas veces en tantos capítulos, hacer que la gente se enganche con una película, con una telenovela. ¿Cómo, cómo, cómo hacer, cómo manejar ese lenguaje? ¿Cómo lo descubriste tú? Fíjate. Bueno, te voy a decir, antes era muy claro los finales. Los finales tenían que ser muy fuertes. No era lo mismo final par que final cero. ¿Por qué? Final dos, cuatro, seis, ocho, de todos los capítulos era final del día. Tienes que dejar un poco enganchado al público. Ajá, claro. Pero el final cero, el capítulo diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta y así, debe de ser muy fuerte porque era el final del viernes. Y ese final tenía que ser impactante para que la gente se quedara pensando en todavía llegar al, desde el viernes hasta el lunes con ganas de ver la novela porque tenía que ser muy fuerte. Claro, y platicar la comida y discutirla, ¿no? Fíjate que hoy, hace rato justamente tuvimos una plática con una persona que cuando se enteró que yo dirigía, ya, se enteró que yo había dirigido la madrastra anterior. Ajá. Yo tengo un grupo de ejecutivo, un grupo en su producción, en su trabajo, dice que yo soy responsable. ¿Y sabes qué hice el día que terminó la madrastra, la versión anterior? Dice, yo les dije a todos, se me quedan aquí, voy a bajarles la música, siguen en la reunión, pero yo voy a prender la tele porque hoy se acaba mi telenovela. Sí, sí, eso pasaba, pasaba. De repente venía una telenovela y se paraba a la oficina y de repente decíamos o se decía que no, las telenovelas son para las señoras. Pero yo recuerdo que los hombres y todos se esperaban a ver qué estaba, qué iba a pasar con esa telenovela, ¿no? Sí, a ti también. En un momento estaba yo haciendo hasta que el dinero no se pare. Digo, yo sé que... Tracazo, tracazo. Pedro Fernández, no, se llama Pedro Fernández artísticamente, digo, se llama artísticamente. Artísticamente. Entonces, cuando de repente me dice Pedro, fui Juven, estábamos en locación. Y me dice, y llego y está un señor con camisa blanca, una corbata, un señor trajeado. Yo vi que se bajó de un coche bien. Y me dice, mira, te presento a mi papá. Hola, señor, ¿cómo está? Mucho gusto, oiga, espero que... No, hombre, estoy encantadísimo con mi hijo y todo. Y Pedro se ríe y me dice, que te diga cómo se llama. Yo sé que su apellido no es Fernández. Fernández. Y entonces dice, Rafael, bueno, ahorita se me olvidó el nombre del personaje. Pero me dice, Rafael, el apellido del personaje, ¿no? Y me quedo y le digo, espérame, ese no es tu nombre. Entonces, ¿por qué dices que es tu papá? Dice, porque él tiene el mismo nombre del personaje de la novela. El señor se bajó orgullosamente a decir, mira, yo soy Rafael Medina. Yo soy Rafael Medina, tú eres mi hijo. Y el señor estaba feliz, dice el señor. Yo veo esta novela y me encanta. Así nos paraban los hombres para felicitar. Sí, sí, sí. La verdad. También en una ocasión me tocó, en otra telenovela que se llamaba Dos Hogares, que estaba yo en el exterior con Jorge Ortiz de Pinedo, y se paró el señor y le dice, eres mi ídolo, Jorge. Yo también quiero tener dos hogares. Claro. Nos he hablado de los hombres maravillosamente. Ahora, lenguaje, lenguaje, te digo, ese es, tienes que percibir. Vamos a hablar del lenguaje, lenguaje. Sí. Hasta antes de Abrázame Muy Fuerte, y eso me quedó muy claro, toda la gente decía, se equivocó, se equivocó, se equivocó, se va a repetir. Y te lo decía el de iluminación, te lo decía la continuista, te lo decía todo el mundo, no queda la escena. Yo decía, ¿por qué el actor? Dicen, no, es que se equivocó. Cuando yo llego a dirigir Abrázame Muy Fuerte, de repente me decían, se va a repetir la escena, ¿verdad? Digo, ¿por qué la cortaste? ¿Por qué se equivocó? No, no se equivocó. Titubeó. Pues el titubeo es un error. Le digo, no, no. No, esos son textos pensados. Yo fui el primer director que manejé el texto pensado. O sea, si vemos el canal de telenovelas, antes de Abrázame Muy Fuerte, que fue en el 2000, todas las novelas eran bien dichas. No había un error. Cuando yo llego a Abrázame Muy Fuerte y empiezo a decir, se titubeó el actor, pensó dos veces, le digo, ¿no haces eso en la vida real? ¿Tú no repites palabras? Digo, nada más, la cuestión es que tú como director sepas si la emoción corresponde a lo antiguo. Ahí sí ya te puedes decir tú, es texto pensado o es error. Y me costaba trabajo con la gente de la cabina, porque se quedaban y decían, se equivocó, pero texto pensado, texto pensado. Y hasta los mismos actores, de repente me decían, fui yo, una Elena Rojo, recuerdo muy bien, que me dijo, oye, fui yo, chécame, chécame la escena, porque creo que dije por ahí un camelo. Camelo llamamos cuando dicen una cosa por otra. Y dice, creo que por ahí tengo un camelo. Le digo, no, Helenita, es un texto pensado, un titubeo. Y entonces me costó que los actores entendieran. Entendieran, lo entendieran, claro. Y entonces ahora ya es más común ver la repetición de palabras y todo, pero yo fui el innovador con Abrázame muy fuerte. Claro, porque la escuela era, te equivocas, corta, repetimos. O sea, no puede haber ese, no te puedes equivocar, no puedes respirar más de tanto tiempo, porque si no va a parecer que no es natural. Y al contrario, muchas veces eso le daba más naturalidad al personaje. Exacto. Y yo decía, se van a repetir, vas a repetir palabras, porque lo repites en la vida real. Claro, el actor está repitiendo porque no escuchó el apuntador. Ajá. Pero si la emoción es adecuada, entonces puede pasar como un texto pensado. Claro. ¿Qué otro lenguaje? ¿Qué te voy a decir? Pues tienes que tener bien claro cuál es el melodrama. Melodrama, ¿y cuál es el énfasis? Mira, para mí, yo soy, yo soy enemigo de que el actor sea natural. Porque el actor no es natural. El actor ya al momento en que se pone a que lo vea una cámara, ya tiene que dar un poco más de lo que es él. Claro. Si tienes las actuaciones naturales de los chavos o de cualquier cosa, dices, qué flojera, porque están hablando todos como ellos, y están llevando una emoción como ellos, y dices, no, ni les crees que son los ricos, ni les crees que son los pobres, ni les crees esto. Al principio, no son ellos. Tienen que hacer una vida distinta a la de ellos. Para mí, la actuación es el arte de mentir. Claro. Es un arte. Tenemos que saber cómo voy a engañar al público para que el público crea que yo soy rico, para que el público crea que yo soy un pepenador, para que el público crea que yo soy un doctor. Pero no soy yo. Claro. Entonces, es el arte de engañar. El melodrama en sí es fortalecer para llegar al corazón. Para mí es importante que un actor domine tres posturas. Como lo hice yo. Ya te conté la historia, entonces. Sí, sí, sí. Para mí el actor tiene que ser un excelente declamador. Ajá. ¿Qué consigues con declamar? Llegar al corazón de la gente. El declamador conmueve. Pero también tiene que ser un gran orador, porque el orador convence. Claro. El actor hace las dos cosas. Conmueve y convence. Pero ahora ya no lo... Ya les da miedo hacer... Vibrar el corazón. Oye, yo siempre digo, uno no enamora patadas. Claro. Tienes que ir a la fibra... La chava será muy moderna, o la señora será muy moderna y todo, pero si le bajas las estrellas y la luna, la vas a tener como ves. Entonces, para mí es importante que un actor haga eso. Sí, eso que dices se me hace muy importante y a veces es... Diríamos, es que eso es lógico, pero cuesta trabajo hacer que los actores de alguna manera lo entiendan. Yo digo que la actuación es una mentira, también contada, que se vuelve verdad. Claro, claro. Pero a fin de cuentas es una mentira. Y otra, si yo quiero platicar con Fuyú, pues nos vamos a echar un cafecito, ¿no? Yo lo que quiero ver es al doctor Rodríguez actuando ahí, sí, y creer que es el doctor Rodríguez. Porque Fuyú es muy buena gente y muy divertido, y platicamos y cotoreamos en el café, pero en la pantalla... Qué aburrido ver a Hossin, qué aburrido ver a Fuyú, qué aburrido ver a Colunga. Yo quiero ver el personaje. Exactamente. Fíjate cómo sería, digo, la gente, no piensen ustedes que es por payasada, no piensen que uno saca a Shakespeare por payasada. Shakespeare fue un gran maestro, era un actor y también fue escritor y fue director. Y si se les ocurre leer una de las obras más clásicas de él, que es Hamlet, Shakespeare, en boca de su personaje de Hamlet, pone la primera lección de actuación de la historia. Un monólogo a los cómicos, porque, bueno, les voy a espoilear, como dicen los jóvenes hoy, ¿no? Hamlet, pues, es el príncipe, matan al papá, pero quien lo mata es el tío, que ahora se convierte en rey, y la mamá. Pero a Hamlet se le presenta el fantasma del papá para decirle, fue tu tío quien me mató, y me mató con complicidad de tu mamá, y pasó así. Entonces, por eso se representa a Hamlet con una calavera. Ajá. Porque Hamlet está con el fantasma de su papá, que le viene a decir cómo lo mataron, pero dice, estoy soñando, es mentira. Es el personaje que más duda en la historia, ser o no ser. O sea, ¿qué? O sea, ¿le creo al fantasma o no le creo? Y entonces se le ocurre hacer una obra de teatro, con lo que el fantasma le dijo. Y dice, voy a invitar a mi tío y a mi mamá a que vean la obra, y de acuerdo a sus reacciones, saberé. Cierto. Ajá. Y entonces, monta la obra y todo, pero hay un texto que le dice a los cómicos, que les dice, no acuchillese el viento. Fíjate, entonces, cómo sería, fíjense cómo sería los actores de la época de Shakespeare. Ajá. Y de que los actores de su época no acuchillen el viento, o sea, han de haber movido las manos como locos. Dice, no te cubras los cabellos con la cara, la cara con los cabellos, perdón. Dice, entonces los actores agachaban mucho la vista. Y dijo, no vociferes. Quiere decir que al momento en que se paraban en el escenario, ya estaban levantando la voz. Y él decía, no, porque entonces más valdría dar mis versos al pregonero. Ajá. Esa es una de las grandes lecciones de actuación de las primeras. ¿Cómo serían los actores de la época de Shakespeare? Que Shakespeare ya desesperado puso la lección. Ajá. Entonces, ahí está todo. O sea, el actor tiene que dar más, pero saber dar. no es levantar la voz por levantar la voz, no es gritar por gritar, no es manotear por manotear, no. Es llevar el sentimiento. Ahora, hay un pequeño problema, te va a tocar, te toca, como en tus clases que das, seguramente, cuando la gente actúa para cine, el director de cine dice, no actúes. Y ese no actúes, es una gran mentira, la cámara se te acerca, sí, tienes que disminuir tu nivel de, perdón que mueva, sí, sí, disminuir tu nivel de energía, ¿con qué proyecta el actor? Con el cuerpo y con la voz. Saber en qué dimensión de un 100% tengo que proyectar con la voz y proyectar con el cuerpo. En el cine, te dicen, no gesticules, porque la cámara se acerca tanto que ya lo tenemos aquí. Entonces, no puedo hacerle como en el teatro, en el teatro 50-50, como si están alejados todos. ¡Ah! Entonces, sí, pero si hago lo mismo en el cine, que tengo la cámara muy cerca y que mi cara se amplifica dos mil veces, la gente se va a botar de prisa cuando yo haga eso. Claro. Entonces, este, pues, pues, este, es un pendiente, ¿no? Me permiten un poquito, es que me estoy contando y tengo una ya que dice Televisa. Disculpenme. Sí, sí, sí. Comenta algo. Ahorita regresamos contigo. Mientras tanto, ajá, mientras tanto, mientras regresamos, ahorita con nuestro invitado que está muy interesante la charla, sabiendo cómo, cómo es el manejo este de la, este, de las telenovelas, este, eh, esta área de la televisión que es en México, muy importante, eh, seguiremos platicando de eso. Mientras tanto, quiero invitarlos a todos porque el próximo jueves, la próxima semana, tenemos a otro gran invitado, estará con nosotros Marcos Orozco, él es un actor tapatío, este, que estará platicando con nosotros de su trabajo, ha hecho varias cosas, cine, televisión, teatro, comerciales, y platicaremos con él. También vamos a tener, ahorita les digo cómo está nuestro calendario, porque vamos a tener en, aquí, por aquí, por aquí, aquí lo tenemos, aquí está, tenemos, este, la próxima semana estamos con Marcos Orozco, estará aquí, actor, este, tapatío les decía, después tendremos, viene Juan Martins, Juan Martins, es un dramaturgo venezolano, que estará trabajando con nosotros, platicando, acerca de su trabajo, de sus escritos, de la dramaturgia, ¿sí? Este, también tendremos, estará con nosotros, Jorge Martínez Colorado, otro actor, él, es un actor mexicano, un actor mexicano, pero que está haciendo grandes cosas allá en Canadá, está trabajando, le está yendo muy bien, ha, 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 tenido varios reconocimientos, con varias series que está haciendo en Canadá, entonces, tenemos un mes todavía, con muchas charlas, un mes con muy buenos invitados, este, aquí en Conociendo Personalidades, y mientras llega nuestro invitado del día de hoy, bueno, también quiero agradecer, a todos los que nos felicitaron durante el mes de septiembre y un poco del mes de octubre, que cumplimos dos años, este, aquí con estas charlas, este proyecto que inició en pandemia, y que hemos sido, hemos sido, trabajando, bueno, he ido trabajándolo, con grandes invitados, que han acertado ser parte de este proyecto, pero bueno, continuamos, de regreso, aquí, les ofrezco disculpas, pero uno como, metido en esto, pierde, no, hay que estar, ajá, es que ahorita estamos planeando una novela, pero, de repente, recibo la llamada, y me cambian una, una reunión que había para mañana, ajá, más, este, me cambian la hora, y pues uno no puede decir que no, ya, claro, su tiempo, ajá, oye, este, platicando de todo esto, y bueno, es, 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 es muy importante, la, de repente vemos a los actores, y vemos a los actores, les creemos, no les creemos, vemos que se enamoran, adentro de la pantalla, luego se enamoran afuera, o luego se pelean acá, pero cuando estamos viendo el resultado en la pantalla, es importantísimo el trabajo del director, porque de repente, yo creo que, un mal director, puede, aunque tenga buenos actores, puede dar un mal resultado, y un buen director, puede trabajar con muchos actores, caso como este, lo platicamos el otro día, este, aunque es el garbanzo de Alibra, pero podríamos semejarlo con, Pedro Infante, Ismael Rodríguez, no, como un buen director, puede trabajar, y sacar, muchas veces, muy buenos productos, con actores malos, o regulares, pero cuando el director, el director de la telenovela, es malo, pues se complica, ¿no? Totalmente, 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 mira, un buen actor, te puede, cuidar una, cuidar una actuación, pero un buen actor, pero si juntas, de diez que tienes, que cinco, no, no te entiendan las cosas, ya se echó a perder todo, el director, si el director no está bien, sin embargo, si un director tiene, a diez actores, regulares, puede hacer una gran obra de teatro, o una, una gran, perdón, una gran, telenovela también, ajá, te voy a poner un ejemplo, y mira que me tocó trabajar con ella, yo como actor, lo verán próximamente, porque mientras no dirijo, pues también sigo mi gusanito de actor, ¿no? Entonces, voy a tener una participación, ahora que decías que el doctor Fuyu, y todo eso, pues sí, este, hago de doctor, en un programa de mujeres asesinas, ajá, que va a salir la nueva versión, en el cual me tocó trabajar con, con, con una persona, que, ¿cómo, cómo, cómo la criticaron? Yalitza, yalitza, aparicio, yo debo decir una cosa, ella, no es la actriz, en, en, en la película de Roma, ajá, hasta donde llegó, gracias a Cuarón, claro, gracias a que Cuarón la supo llevar con el nivelito que tiene que el cine requiere, hablábamos de la energía, sí, el 100% de proyección, se distribuye en, te voy a mencionar tres niveles, y ya pueden ser cuatro, podemos llamar cuatro, teatro, televisión, cine, y en medio hay uno que, que nació en la pandemia, las series, ajá, porque antes las series, podíamos llamar los video homes, este, películas caseras, lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Pero, pero, al estar en la pandemia, la gente empezó a ver, y a consumir muchas series, y entonces las series ya se hicieron. Ya se volvieron. Cuatro cosas que tenemos que proyectar, o que pedirle el director a los actores. Ajá. ¿Cómo, cómo proyectar en, en teatro, en, en televisión? Televisión, en cine. En cine. Ajá. Me voy a ir a los extremos. Consideramos que el actor solamente va a proyectar con su cuerpo y con su voz. Y tiene un cien por ciento. Y lo más neutro, lo más correcto, es el teatro. El teatro requiere el cincuenta por ciento de proyectar con mi cuerpo, por eso hay que entrenar el cuerpo para el teatro. Claro. Por eso hay que entrenar la gesticulación y la modulación de la voz. El teatro es cincuenta por ciento con mi cuerpo y cincuenta por ciento con mi voz. El teatro es lo más perfecto. Ajá. Pero, no siempre el buen actor de teatro es buen actor en cine ni buen actor en televisión. Claro. Qué curioso. Entonces, el teatro, el, el teatro es cincuenta por ciento proyectar con la voz y cincuenta por ciento proyectar con mi cuerpo. Lo mismo. Si un actor se para feo en un escenario y no sabe mover las manos, se ve horrible. Ajá. Si un actor no puede modular su voz y llevarla con volumen y todo, no es creíble. Cero. Por eso, mucha gente truena en el teatro. Pero bueno, el teatro es cincuenta por cincuenta. Vámonos a el cine, que es el extremo opuesto. Como el cine tiene la cámara que nos acerca al público hasta acá, entonces, por eso el director dice, no actúes. Tienes aparte un micrófono que está aquí, o un boom, 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 el micrófono que, que cuelga, y, y el, y el inalámbrico o la valier lo trae uno aquí, pero el, el cine muy pocas veces usa el, el, el inalámbrico y generalmente es el boom, el de caña que tiene, ¿no? Entonces, como el micrófono lo tengo, las, la cámara de cine generalmente está a, a un metro, metro y medio del actor. Entonces, propiamente lo puede oler, por lo tanto, el actor ni tiene que gesticular tanto, ni tiene que expresar tanto con las manos, las manos ni las nuevas casi. Por eso es que el actor de cine es cara de palo, porque casi no proyecta, pero tiene que proyectar un diez por ciento. Y entonces, ¿qué te queda el otro noventa por ciento? La voz. La voz. No con volumen, sino la emoción debe de ir en la voz. La voz tiene que ser capaz de transmitir el amor, el odio, la angustia, la voz. Entonces, mientras el teatro es cincuenta por ciento cincuenta, el cine es diez por ciento proyecta, con tu cara, que es casi nada, pero el noventa por ciento con tu voz. Es el volumen, es la emoción con la voz. Por eso, cuando dicen los actores, no, no actúes, yo digo, no actúes, ok, mejor domina tu proyección de expresión corporal y domina tu proyección emotiva, porque tienes que proyectar el noventa por ciento de la emoción con la voz. Eso en el cine. Por eso es que muchos actores de teatro truenan en el cine, porque se ven exagerados. Y muchos actores de cine los van a ver al teatro y dicen, pues no hacía nada. No transmitió, ajá, sí, claro. Porque el público sí sabe, el público cuando va y se para en un teatro, quiere que lo emocionen. Y el público cuando ve una película dice, ay, no le creo. El público sí sabe, pero el actor tiene que saber cómo proyectar. Bueno, ya tenemos el teatro y el cine. El cine. En medio estaba la televisión. Ajá. La televisión es el cine en pequeño, pero no es el teatro. Y la televisión no puede ser como un cine. ¿Por qué? Porque en el cine, cuando tú llegas al cine, te apagan, te apagan la luz, tu foco de atención se queda en la pantalla y la pantalla es enorme. Ajá. Y sin embargo, cuando tú llegas a tu casa, muy pocas veces ves la tele a oscuras y muy pocas veces tienes una pantallota de toda la pared. Entonces, tienes tú la pantalla por muy grande, que sea que 80 pulgadas, y tienes una luz prendida. Tienes muchos distractores. Por lo tanto, el actor de televisión debe proyectar más que en cine y no tanto como en el teatro. Entonces, tiene que estar a la mitad de eso. Sí. O sea, proyectar con la cara un 25%. Si en el teatro proyecta 50% y en el cine 10%, pues se va un 25% del cuervo. ¿Por qué no es más arriba que el teatro? ¿Por qué no? Porque tiene una cosa que es hermana del cine, que es la cámara. La cámara de la televisión no se acerca tanto como en el cine. En el cine, ¿por qué es tan tardado el cine? Porque el cine, para que yo haga un, yo estoy tomando un full shot, o sea, una toma abierta. Y me voy a ir un shot. Y me voy a ir un close up. Cada movimiento requiere un cambio de lente. Ok, vamos a cambiar el lente. Ajustar la luz, que sea la misma, que no se pierda foco, todo, sí. Y en cine hay un personaje que se llama foquista. El que da el foco. ¿Está bien el foco? Ok, ya, ya. Estamos viéndolo bien, sí. Entonces, todo eso lo hace más lento. La televisión, aunque tiene la cámara, pero el lente, la cámara de la televisión, te puede hacer un gran acercamiento desde donde está y te hace un close up sin moverse. La tienes a 10 metros y no sabes que te está viendo aquí. Aquí. Claro. Entonces, por eso el actor tiene que proyectar, no tanto como en el teatro, pero más que en el cine. Pero, en la voz, al quedar en un 75%, perdón, en un 25% corporal, expresivo, te queda un 75% de emoción en la voz. Entonces, ya estamos, 50-50 el teatro, 10-90 el cine, 75-25 la televisión. La televisión. En medio de esos dos, sigue existiendo algo que parece que quiere entrar a hacer cine, pero no es cine, son las series, y las series requieren estar entre la televisión y el cine. Entonces, la proyección física de una serie, no es como la televisión, pero es menos, y no llega a ser tan bajito como en el cine. Entonces, una proyección de un actor que va a hacer una serie, tiene que proyectar corporalmente un 15%, y tiene que proyectar un 85% con la voz. Entonces, es bien complejo. Claro, porque además, a lo mejor visualmente y mentalmente y matemáticamente, dices, ah, bueno, sí, el 75, el 10, pero hazlo en pantalla, o sea, hazlo y que se vea y que te crea el público que te está viendo. Fíjate, yo, yo, por ejemplo, cuando diriges, tienes que hablarle al actor con la terminología, dices, aquí vamos a estar en overshoulder, porque, lamentablemente, ¿por qué tenemos la terminología como en el cine con anglicismos? ¿Por qué es más fácil decir overshoulder que toma del hombro? Sí, claro. Toma de hombro, o atrás de hombro. Entonces, cuando, cuando dices, vamos a hacer un close up, close up, y dices, vamos a hacer una toma cerrada de tu cara. Ajá. Por eso dices, close up, punto. Te vas con esa terminología, y, y digo, yo cuando llegué a España, quise, quise, quise dirigir así con, con, dije, pues en España tenemos que hablar el castellano y todo. No, imagínate para, ¿sabes cómo le dicen allá para que hagas el close up? Primer, primerísimo plan. Ajá. En serio, perdón, en lo que digo ya se me olvidó. Ya se acabó la, ya, ya nos fuimos. Ajá. Que fueran todos al close up, y cosas así, a meterles el anglicismo del, del, del cine, en la, en, en la televisión, ¿no? En la televisión. Entonces, esa es parte de técnica que uno como director tiene que, que hacer que el actor domine. La forma de proyectar, porque no es igual que te pares, si yo le digo a un actor, te voy a estar tomando de over shoulder, el actor tiene que saber que va a expresar con la espalda, que va a expresar con el hombro, que acaso le voy a ver un poco de, de la cara, y tiene que expresar con eso. ¿Cuál es el movimiento a expresar? Pues, que, que, que se concentre en, en, en esa, en esa cuestión. Claro. Oye, y te han tocado actores difíciles, complicados, que te hagan discutir. ¿Y qué haces? ¿Qué haces ahí? Bueno, te mencioné a una gran actriz, que, que cómo me hizo sufrir, porque me tocó cuando yo estaba empezando a dirigir, Katy Jurado. Es una gran, 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 gran actriz, gran amiga, pero me tocó lamentablemente ya en su etapa mayor. Y decían que era de fuerte carácter, ¿no? Oh, fuertísimo, fuertísimo. A mí, cuando yo empecé a dirigir, te digo que yo estaba, yo era, en ese entonces, oficialmente era asistente del maestro Córcega, pero pasaba como tercer director. y una vez que me vio dirigir, me dice, espérame, pero y Miguel, no, pues ahorita voy a dirigir yo. No, 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 espérame, a mí me han dirigido lo mejor de Hollywood, Hemingway, Ford. Vas a venir tú. ¿Quién eres tú para dirigirme? Le digo, yo soy Víctor Manuel, fui yo al rato, no, ya sé quién eres, pero ¿quién eres tú como director? Le digo, al rato le doy mi currículum, señora, pero mientras, de favor de que se sienta, se para, vamos a hacer esto, me la gané con el dominio de los personajes. Claro. Me la gané con eso, y con eso me respetó, pero sí me hizo ver mi suerte. Otra persona que también me hizo ver mi suerte en un momento dado, y mira que, qué nobles son los técnicos. Los técnicos, si uno trata bien a la gente, la gente es tu amigo. Una persona que también, lo quise mucho como actor, Julio Alemán, me tocó en una telenovela, en la verdad oculta, y Julio Alemán, yo creo que ese día venía de más, y me tocó, me tocaba que le daba un infarto en las escaleras, y tenía que rodar, tres, cuatro, cinco, ya sabes que el melodrama lo tenemos que hacer así. Ajá. Si un infarto en la escalera, pues lo tenemos que hacer rodar. Claro, tenía yo un stone que iba a hacer el rodar y todo, y ese día, don Julio había estado de un negativo con todos, con todos, a mí me cuestionaba todo, y por qué te tardas, y por qué esto, oiganme ya, y llegaba gritando. Ajá. Y lo que menos quería hacer es gritar y, y presionar a la gente, que he estado trabajando desde, desde una hora, los técnicos, los iluminadores, ajá, todos están antes que el actor, y el actor llega y grita, y ese día, yo creo que venía de malas don Julio, y empezó a gritarle a todo mundo, a todo mundo. Total, me toca hacer la escena, y, y, y a mí también me, me gritó, oye, te estás tardando, mira, qué, qué, qué crees que yo no, no, no tengo, no tengo tu tiempo, y así, pero trágate el coraje, no puedes, no puedes tener tal tú por tú. Sí, tampoco, claro. No por, no por, no por el respeto de actor, porque igual te tienen que respetar como director, pero simple y sencillamente, yo siempre he dicho una cosa, para pelearse se necesitan dos. Definitivo. Si no puedo buscarme bronca, yo no quiero, nunca, nunca va a haber pleito, ¿no? Entonces, esa vez, don Julio, estaba gritándole a todo mundo, enojado con todo mundo, me toca la escena ya, donde le da el impacto, y, y hago que el estón fue de dos, dos, tres veces, dos, tres escalones, y se quedó, en una posición tan incómoda, el estón, le dije, déjame tomar, déjame tomar foto, y la imagen, porque así es como se tiene que quedar don Julio, porque ya después vamos a ver que es él. Entonces, este, llega él, dice, a ver, ya, 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 me voy a, ¿cómo me tengo que quedar? Ya, 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 llega y toma la posición incómoda en la escalera, y me dice el de iluminación, Fuyo, te pido un favor, déjame desquitarme, y dice, a ver, necesito que se quede ahí, voy a iluminar, tengo que hacer, y se tardó en iluminar, como 15 minutos, yo, yo, yo sí llegué, le dije, don Julio, si quiere, este, que el estón tome su lugar, pero nos vamos a tardar más, no, ya, sí, yo también le dije, si el estón viene, sí, yo ya, sí, estaba muy enojado, porque nos tardábamos, pero fíjate, ese día le tocó, don Julio, fue, fue, esos momentos difíciles, que, no, esas, esas cosas, mira, a mí, una de mis hijas, que, que está en Vancouver, allá donde, donde tenemos una amiga, en Vancouver, y le mandamos un fuerte saludo, a Magda Ochoa, y Magda, Magda Ochoa, que está allá, muy bien, triunfando, trabajando duro, ajá, sí, 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 mi hija también está allá, en Vancouver ahorita, pero mi hija estuvo aquí, en una telenovela, entonces mi hija, por ejemplo, este, la, la, la hermana de mi esposa, siempre ha dicho, que su, su novio, es, Juan Ferrara, Juan Ferrara, y esa novela me tocó dirigir, a Juan Ferrara, y Juan Ferrara, conmigo, como yo soy el director, me trataba muy bien, nos tratábamos muy bien, pero un día, a mi hija, mi hija estaba haciendo, su servicio social, eh, no estaba cobrando, fue parte de la universidad, hacer un servicio social en Televisa, y dijo, pues voy a hacer una novela, que mi papá está dirigiendo, si me lo, y si, si se lo permitieron, y entonces, la puso, la puso el equipo de producción, a ser asistente, del asistente de actores, no asistente de actores, no asistente de actores, asistente de actores, o en el otro caso, el otro director, si le tocaba el foro, o la locación, este, dice, que, que, que todo mundo, checa donde dejaron, sus vasitos de café, y recógeselos, y entonces, Juan Ferrara, siempre estaba con su café, al sed, y mientras montaba una recena, y todo, y mi hija le decía siempre, señor, le encargo su café, ay, ay, cómo hace esto, ay, cómo hace, y tal, mi hija, mi hija dice, ese señor, cómo me hacía sufrir, porque dejaba el café, por todos lados, y luego yo tenía que estar rastreando, a ver dónde, entonces, mi hija dice, muchos actores, a ti te tratan bien, pero, ah, cómo son pesados, sí, oye, eso que acabas de decir, ah, bueno, perdón, no, 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 dime, eso que acabas de decir, este, antes de que se me pase, en muchas telenovelas pasa eso, que hay un dirección, un director de interiores, y un director de exteriores, ¿por qué? Bueno, por lo que, mira, Televisa tiene una cosa, que, que la producción tiene que ser rápida, no por eso, mala, no por eso, no, no porque se haga, porque se haga con velocidad, tiene uno decir, ay, mira, que se hacen malas, no, 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 yo lo que digo es, mira, el público no sabe, que una vez que una telenovela entra al aire, tiene que, todos los días salen 44 minutos efectivos, 44 minutos, digo, sin contar los comerciales y todo, son 44 minutos de la telenovela, pero, si este día, llovió, en exteriores, exteriores no logró cumplir sus 20 escenas, hizo 10, el foro, tiene que hacer entonces, 30, 30 escenas, digo, no es, no es así por día, pero, pero, la misión es así, irse así de rápido, entonces, se tienen dos equipos por eso, para que uno haga los exteriores, todo lo que es la locación, y, el otro hace los interiores, siempre, los interiores, el foro, es el equipo que más cargado tiene todo, porque se supone que no estás a las inclemencias del tiempo, nada más tiramos aquí, todo está en el foro, cambian esto, cambian lo otro, pero, por eso, te vas más rápido, entonces, Televisa, bueno, y las, y las telenovelas, tienen dos directores, porque uno se va a dedicar a los puros exteriores, y otro se dedica a los interiores, que se supone que el de interior tiene que estar grabando como loco, como loco, como loco, fíjate, yo, yo siempre hago mis cuentas, si a mí me tocan, 40 escenas, que son muchísimas, pero si me ha tocado, 40 escenas, y estoy en el foro, 40 escenas, divididas, en, tienes 12 horas, de 9 a 9, de 9 de la noche, a 9 de la, digo, de 9 de la mañana, a 9 de la noche, con una hora de comida, entonces, no son 12 horas, son 11 horas, y tú distribuyes, este, 11 horas, bueno, vamos a poner 10 horas, porque pierdes algo, ta, 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 lo que sea, entonces, dices, de esas 10 horas, 40 escenas, cuántas te tocan, entonces, tú vienes haciendo un promedio que dices, ok, yo tengo que hacer 4 escenas por hora, 4 escenas por hora, entonces, te distribuyes, de una hora, 15 minutos, 15 minutos para una escena, 15 minutos para una escena, yo tengo que ensayarla, ese, bueno, el actor se tiene que, primero, cambiar, la actriz maquillarse, ajá, de esos, de esos 15 minutos, vamos a darle, 5 para que se cambie, y, y 3 para que se maquille, ya lleva 8, yo requiero que iluminación, me detalle, detalle, me detalle todas las cosas, los lugares específicos, para que el público lo vea bien, ok, iluminación, se tarda, otros, 4 minutos, ya estamos en 11 minutos, y yo tengo para ensayar y grabar, solamente, 4 minutos, entonces, televisión, la televisión se va así, se va así, se va así, por eso es una tras otra, ¿por qué dos directores? porque, se requiere, imagínate que aburrido, es que todos sean interiores, de repente, bueno, ver la calle, ver el pasto, ver un jardín, ver, eso lo agradece el público, yo siempre he dicho, que la locación, es un personaje más, el director, tiene que hacer, que la locación, el público diga, wow, qué bonito, mira, el arbolito de atrás, yo siempre he dicho, que, todo, todo, toda la locación, tiene que hablar, el público agradece, que las, que la cámara salga, para ver, aunque sea un semáforo, pero, vea algo, algo real, entonces, y por qué, por qué el director de escena, no es el mismo director de cámaras, porque tienen que ver, dos aspectos, completamente distintos, claro, un día me lo dijo, un día se los dijo, al equipo de producción, don Emilio La Rosa, que vuelvo a decir, es el gran productor, para mí, es un gran maestro, don Emilio La Rosa, dijo, el señor Fuyu, ve, tonos, silencios, emociones, y gestos, y los demás, me ven, que no haya cables, que, que esto no se despostillado, entonces, el director, tenemos que haber dos directores, ¿por qué? porque uno es, para los actores, y otro es para los técnicos, ajá, porque, ya, ya hubo una sombra acá, uf, fue el boom, cruzó, y hizo una sombra, oye, pues chequenme eso, yo me estaba preocupando, por los actores, a lo mejor si vi esa sombra, pero si no la vi, hay un ojo técnico, que dice, yo digo, quedó la escena, que bien estuvo el actor, sí, pero hubo una sombrota, entonces, por eso, hay dos responsables, uno de la parte técnica, que es el director de cámaras, y uno de la parte artística, que es el director de escena, porque todo tiene que irse, a una velocidad impresionante, por eso hay, propiamente hay cuatro directores, en cada novela, dos de cámara, dos de, y dos de escena, uno para, y otro para la información. Oye, y también, este, el director, te iba a comentar, perdón, te iba a comentar, dentro de las experiencias, maravillosas que tengo, de mis inicios, me tocó trabajar, con sol y sombra, digo, perdón, sí, con sol y sombra, con sol y sombra, llegué para ser, no te voy a decir el nombre de la actriz, pero la gente lo va a saber, si la gente ha seguido, lo va a saber, llegué a ser María la del barrio, era, era asistente de dirección, María la del barrio, la protagonista, la gente, ya debes saber quién es, ya sabes, ya, la protagonista, insufrible, no sé, no, estábamos en locación, y, no, entraba, no, no se venía del camper, porque había mucha gente, en la, en la casa, de la entrada, eran cuatro o cinco personas, que querían ver la entrada, pues no, tenía que ir la camioneta por ella, para traerla, y meterla hasta acá, aparte, todos los días, tenías que tenerla, con, un arreglo floral, muy bonito, con un arreglo frutal, y con aguas y todo, que si al final del día, en el camerino se quedaba, el arreglo frutal, es porque no le había, no le había gustado, y el arreglo floral, no le había gustado, se lo llevaba, que padre, entonces estabas con un, con un atentión, y yo decía, no es posible, que estén así, cumpliendo así, complicado, pero no terminé esa novela, no terminé esa novela, porque se ve, era un estrés, hasta por, por la actriz esta, ¿no? Ajá. Y de repente, me manda a llamar, el maestro Miguel Córcega, para que esté su asistente, a una telenovela, que se llamó, Lazos de Amor, donde la protagonista, era Lucero, y era un amor, y haciendo tres personajes, y Lucero, un amor, en toda la grabación, y Lucero siempre ha sido un amor, en todo, entonces Lucero es un gran ser humano, y es más, esa vez, me acuerdo, fíjate, estábamos en una locación, y obviamente, cuando cortas a comer, das una hora, para comer a todos, pero no todos comen en una hora, porque se tienen que formar, tienen que ir a hacer, y al actor, a la actriz, les das, los haces que pasen directamente, porque ellos se tienen que regresar, maquillar, y todo eso, o si no, es que hasta quitarse, cambiarse de ropa, para no ensuciar la ropa, entonces, llegó Lucero, se sentó a comer, y en una de esas, ya termina de comer, y me dice, órale, fui yo, apúrense, ya vámonos, ya estoy lista, digo, oye, Lucero, no seas así, digo, ya estaba bromeando, pero dije, mira, todavía hay, hay gente de iluminación, que todavía ni se, ni están formados, y miento, dice, pues cuánto llevamos, le digo, hace 20 minutos, pero tú comiste, porque llegaste primero, ah, sí es cierto, perdónenme, ¿sabes qué hizo? Se fue a sentar, con el público, que estaba viendo, viendo ahí, cómo comíamos, y se puso a firmar autógrafos, sin que nadie le dijera nada, autógrafo, uno por uno, el resto, el tiempo restante, y es más, tuvimos que llegar y decirle, Lucero, por favor, ya, ahora sí, ya, no, es un amor, Lucerito, Lucerito es un amor, la otra actriz, me dejó mucho, mucho, mucho que decir, oye, lo que te iba a decir, es que, de repente, eres el, el director, este, de escena, y trabajas con, los actores, y has trabajado con todos, pero también, hay que trabajar, con los técnicos, que es otra familia, especial, con los que, hay que saber trabajar, no, ganártelos, para, este, para que salgan bien las cosas, trabajas, sí, 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 mira, este, tienes que tratar bien a todos, tienes que tratar bien a todos, me acuerdo una vez, que estaba yo en el foro, aquí en Televisa, y, pues, no, no todo el mundo te tiene que conocer, y a pesar de que eres el director de todos los días, siempre hay gente nueva, ¿no? Y entonces me acuerdo que estaba yo viendo, el mismo ensayo de mi escena, pero desde atrás de cámaras, yo ya la había montado, ya habíamos corrido un ensayo, entonces, me bajé de la cabina, y fui como para ver, que estaba fallando, y, uno de mantenimiento, dice, híjole, cómo son tontos, esto, esto no lo cree nadie, digo, ¿por qué? Porque, eso no se agarra de esta forma, esto se hace así, y así, y así, y así, pero nadie sabe, qué razón tienes, y entonces, fui a corregirle, a la actriz, que estaba diciendo, oye, no se agarre esto así, y así, y así, y así, en el siguiente ensayo, cuidé todo, y le dije, a ver compañero, así está bien todo, todo el mundo creyó que yo lo estaba, este, ofendiendo, ¿no? porque, le digo, no, dime, dime, dime si ahora sí lo crees, no, ahora sí, entonces, a partir de ese momento, este señor, digo, le di su lugar, y era de mantenimiento, entonces, tienes que hacer caso a todos, ahora, los camarógrafos no se diga, te ayudan, o te, o te, o te dedican. son algo proyecto, claro. Te digo que, que, que le hicieron a, a don Julio, en ese momento, que se tardaron, nada más, había estado, pero te ayudan, de repente, te dicen, este, oye, fui yo, no, no, aquí no va, no es necesario, porque, mira, yo ya me puse de acuerdo con iluminación, y nos movemos para acá, entonces, ya llegas y le dices al director de cámaras, no cortes, porque ya, ya está solucionado, y lo, y te ayudan, te ayudan, te voy a decir otro, otro momento triste que me tocó vivir, estábamos haciendo la novela de Cuidado con el Ángel, con William Bled y Maite Perroni, en una casa, acá en el sur, por Avenida Toluca, arriba de Televisa San Ángel, y era una casa, preciosa, en dimensión, pero con una vibra horrible, había sido casa de unos políticos, de una familia de políticos, y en ese entonces la tenían, eran los dueños de un restaurante, de un restaurante, italianos, pero, pero la casa tenía una vibra horrible, o sea, te alquilan toda la casa, y la sentías, digo, sí creo, porque yo he visto fantasmas, sí creo, pero, percibías más la vibra en ese, en esa casa, una vez que, que, yo, no nos, nos faltaban dos escenas para terminar, y eran escenas pesadas, y entonces, dije, voy a darle una indicación a William Levy, me bajo, y tengo que caminar todo un pasillo largo de la casa, sería, habrán sido como dos minutos, y ahí me voy rápido, y veo, cuando llego, veo al director, a un camarógrafo, que, que el director de cámaras, lo había estado, le había estado dando lata, y lata, y lata, no hombre, no me sabes saber esto, no sabes lo otro, y este estaba así, pero bien enojado, y yo pasé nada más, y le di una palmadita, espalda, y la, fui, di la indicación a William Levy, y cuando regreso, veo que la cámara, ya estaba agachada, y esa es la peor ofensa, que le pueden hacer un camarógrafo, decirle, quita tu cámara, agacha tu cámara, y le dije, ¿qué pasó Pepe? Me dice, no, pues aquel ya, ya me dijo, que me, que ya no estuviera en estas escenas, pero te necesitamos, no, ya, estaba rojo de coraje, llego a la cabina, y le digo al director de cámaras, oye, ¿por qué, que ya no te va a dar la toma Pepe? No, no, porque no quiero, le digo, oye, pero, es por el bien del trabajo, nos vamos a tardar más, no me importa, es, es mi equipo, y yo entonces, déjame a mí hacer las cosas, ok, ni modo, nos vamos a tardar más, y si nos tardamos más, al día siguiente, llego, yo, siempre es una regla que el director, cuando menos el de escena, que, que lo ideal son los dos, pero cuando menos el director de escena, tiene que estar antes, que los, que los actores lleguen, y ya, si puedes ya con las cámaras, y con todo, armado, porque el actor, llega ya vestido, maquillado, y todo, y, y, y esa vez, pues yo llegué, como siempre, antes, en el primer llamado, me iba yo, pero el director de cámaras, no llegaba, y entonces, cuando llego, me dice el ingeniero, de la unidad, que es el responsable de los técnicos, oye, Puyú, quiero pedirte, que si me das permiso, de que, de que Pepe, este, se vaya al servicio médico, porque se siente mal, y todo, ya he estado muy estresado, digo, sí, claro, que se vaya, que se vaya sin ningún problema, yo, yo le digo al director, el nombre del director de cámaras, le digo, yo le digo a fulanito, que, este, que no, no dice, y vamos a tener quien, quien agarre la cámara, entonces, ya fui, empecé a ver todo, le empecé a explicar utilería, lo que quería, como quería, iluminación de una vez, regreso, y veo al camarógrafo, todavía dando indicaciones, y le digo, oye Pepe, te tienes que ir, me dijeron que te fue, que te ibas al servicio médico, me dice, sí, sí, ahorita, nada más que ya ves, le estoy diciendo a él, para que, para que no, no le vaya a gritar el otro, no, 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 no te preocupes, ya vete, protegemos, se fue, eran como nueve de la mañana, y vamos a empezar la grabación, lo traen al servicio médico de Televisa, y todo, y como a las nueve y media, me llaman de la producción, y me dicen, oye, que trajiste a un, a un técnico, muy, muy enfermo, no, no, espérame, no, es Pepe, y sí, se fue por su propio pie, se va, va a hacer una revisión, y todo, ah, bueno, me hablan a los diez minutos, y me dicen, oye, pues necesitamos, que no, que, que localicen un familiar de Pepe, como, porque, pregunta con los compañeros, y entonces ya, oigan, alguien tiene teléfono de, de familia de Pepe, y me hablan en cinco minutos los de Televisa, y me dicen, la producción, y me dice, ya conseguiste el teléfono, le digo, me lo están consiguiendo, porque, si no es que Pepe ya se murió, se nos murió, el, 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 el camarógrafo, te juro que es una impotencia, claro, no se te quita de la cabeza, que se muere, por, por el coraje que se tiene, o sea, tú lo dijiste muy bien, a los camarógrafos, hay que tratarlos, igual que a los actores, somos un equipo, exactamente, a mí me ha tocado, que se me, que se me mueren, en el momento, actores, que se me, se me murió el maestro Córcega, en una telemovela, que yo lo estaba dirigiendo, en Cuidado con el Ángel, y luego, por coincidencia, pero terminamos la novela, y el, y el actor, que escribió al maestro Córcega, con su personaje, Héctor Gómez, se me muere después, me ha tocado, me ha tocado, te digo, don Roberto Cañedo, actores que se, mucho tiempo, mucho tiempo antes, cuando yo era asistente, se murió Mario García González, un gran maestro, y un gran actor, que nos murió en plena, en plena actuación, bueno, en plena telenovela al aire, entonces, y equipo técnico también, entonces, sí es, es un, tenemos que saber, que somos seres humanos todos, y nadie es especial, y te digo, los camarobros, te pueden ayudar muchísimo, 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 a que el trabajo sea listo. Claro, oye, este, bueno, ya casi para terminar, porque el tiempo se nos va, y yo, yo estoy aquí encantado, con la charla, contigo, pero, ¿cómo va la telenovela, hoy? ¿Cómo ves? ¿A dónde van las telenovelas? De repente se dice, que van a cambiar, que han cambiado mucho, que a lo mejor desaparece, este, ¿cómo ves la telenovela? Te voy a decir una cosa, ¿por qué sigo haciendo yo, telenovela melodramática? Melodrama. El término melodrama, está bien puesto, se empezó en el cine, porque era el drama, con fondo musical, para que llegara más al sentimiento, por eso es melodrama. Ajá. Entonces, la televisión requiere del efecto sensacionalista. Yo estaba haciendo la telenovela, el, el secreto, en, en España, que Televisa nos mandó, para que los españoles aprendieran a hacer, en TV española, euroficción, que era la, aprendían a hacer culebrones. Un día llega una chica, y se queda viendo, me dice, tú eres director, tú, tú, tú eres director de México, digo, sí, tú haces telenovelas en México, sí, me encanta, me encanta, quiero volver a ver México. Le digo, ah, ¿cuándo fuiste? ¿De dónde eres? Soy rumana. ¿Y cuándo fuiste? No, no he ido nunca. Dice, pero yo, en mi casa, en Rumanía, abro la puerta, y lo que veo pasar, son tanques de guerra, soldados, tanques de guerra, soldados, cierro la puerta, y espero la hora con la añoranza, que me toca ver la telenovela mexicana, en donde se ve el jardincito bonito, en donde se ve que la sirvienta se enamora de un patrón, porque ese es el mundo que yo, que a mí me gustaría vivir. Claro. Le dije, por respeto, y por lo que me acabas de decir, que no se me ha olvidado, y esto fue en el 2001, hace ya 20. Le digo, por respeto a lo que me acabas de decir, voy a seguir haciendo melodramas, y me dijo, muchas gracias. Me da tristeza, que aquí en la gente, en México, tristemente ya estamos llegando a una violencia, digo a México, esto está llegando a todos lados. Sí, todos lados. Pero, ya la delincuencia está tan fea, ya las muertes están en todos lados, que soñar, soñar debería ser bonito, y soñar con unas historias románticas, es muy padre. Me da tristeza cuando la gente quiere ver cosas más realistas, que un día, un día que alguien, me tocó hacer una escena de muerte, me dice el actor, vamos a hacer una escena real, le digo, ¿quieres más real que agarren una pistola, te apunten y disparen, y ya? Pero ven los noticieros, en los noticieros toman eso, y ve el rating de los noticieros, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos, mientras las novelas andábamos en cincuenta, sesenta puntos. La gente ve la ilusión de no ver la vida como tal. Entonces, yo le decía, mi misión en una escena de muerte es, va a sacar la pistola, vamos a ver al actor que dirige la vista a la mano del otro, el otro levanta la pistola, veo los ojos del otro con odio, empuña la pistola, hago un close up a la mano, veo los ojos del que va a recibir la pistola, como con una súplica de no dispares, no dispares, veo los ojos del otro, y veo el gatillo que dispara para ver caer el cuerpo. Le digo, ese es un melodrama, yo estoy apuntando la situación, y me vas a decir, ay no, es que eso no pasa, es que bueno que no pasa en la vida. Totalmente, claro, claro. Tristemente, llegó una fuerza con las, con las series, las bioseries y series de narcos, que trataron de ensalvezar a los narcos, cuando no tienen nada por qué ser admirados, ni por qué, me voy a dedicar yo a ver la vida de un narcotraficante, ¿para qué la voy a ver? Yo quiero ver la vida de alguien positivo, de alguien ficticio que me van a mostrar. Entonces, el melodrama no va a morir nunca, no va a morir nunca. Lo único que sí tiene que sufrir una modernización, porque lamentablemente, el público que hoy ve la, bueno, el que ve la televisión, sigue siendo un público melodramático, pero el público que se tiene que ganar, es el público, el público de internet, el público que ve todo, y quiere que se le dé ya rápido, pero ese público no le tenemos que dar las cosas, la vida tal, tan cruda como es, tenemos que disfrazar un poco, y para eso existe el melodrama, vamos a hacer un melodrama realista, si se puede decir, pero no, no, siempre para mí la actuación va a requerir un tantito más de la realidad, entonces, la telenovela está cambiando, sí, pero por querernos ganar a los jóvenes, pero dentro de ese ganarnos a los jóvenes, tenemos que también educarlos a decirles, sí, pero no, no te voy a dar la cruda realidad como, claro, te voy a dar una realidad imaginativa, que tristemente la imaginación a veces supera la realidad, claro, no, pues, así es, y qué bueno, este, hay que verlo así, y hay que ver, y hay que trabajar, y además, si quieres saber de la historia de la televisión, si quieres conocer cómo ha evolucionado, no hay como ver las telenovelas, cómo han cambiado las telenovelas, además de que te ilusionan, o te muestran mundos agradables y todo, pues también van demostrando un poco la historia de México, cómo va evolucionando, cómo va creciendo, cómo vamos cambiando las sociedades, y pues gracias a los directores como tú, hoy podemos ver este, 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 no, sí, 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 gracias a directores como tú, podemos ver este mundo de, de, de fantasía y realidad, porque ni todo es fantasía, ni todo es realidad, y eso, eso se agradece, es que te iba a decir que, para terminar, bueno, el tiempo que tú consideres prudente, ya para terminar, este, te quiero comentar una anécdota, claro, una mujer guapísima, guapísima, gran actriz, un día estábamos grabando, la telenovela, entre, entre la vida y la muerte, y, en Guadalajara, ya nos la subimos, nos subimos al camión para que se vayan, y la gente voltea y le dice, qué hermosa señora, se ve usted más hermosa en, en persona, persona, claro, cuando sube, me dice, for you, porque entre las cosas, ella me decía for you, en lugar de, for you, for you, recuérdame que ya no haga telenovelas, digo, ¿por qué? Porque la gente dice que me veo mejor en persona, entonces en televisión es salir fatal, la misión, la misión de la televisión es mostrar lo mejor de cada uno, por eso tenemos, hermosísimas a las actrices, a los actores hermosos, fíjate que hay una cosa que me, que me está gustando, aunque, ay, qué bueno que ya, que ya tienen protagonistas que no son tan guapas, y tan guapas, y todo, pero sin embargo, la gente critica, dicen, ay, mira, tiene esta manchita, tiene este grano, tiene esto, y, ay, sí, pues así somos, quiere decir que somos humanos, sí, pero a la gente hay que darle lo mejor, claro, no, definitivamente, claro, maquillaje, la gente se va a enamorar de el personaje, y por eso lo vemos, claro, exactamente, exactamente, entonces, yo seguiré haciendo, y le diría a tu público, seguiré haciendo melodrama, y, y cuando vean mi nombre, pues juren lo que va a ser una historia, que, que, que lo acercamos lo más a la realidad, pero nunca va a ser más, nunca, porque todo tiene que ser, todo tiene que ser una realidad fingida, así, así, no, mira, pues yo me voy a quedar con muchas, este, muchas ganas de otra, de otra charla de estas, porque tienes, además de las experiencias, de las anécdotas, tienes una memoria extraordinaria, este, y, y, y tienes mucho que contar más, pero, pues, por, por el momento agradecerte la charla del día de hoy. Pues muchas gracias a, a tu disposición, a la disposición de tu público, y con gusto, las veces que quieras, este, mientras, mientras no empiece novela, que ya va a ser muy pronto, pero ahorita tenemos el tiempo, para, para, para todo lo que guste, y yo sería como, como Vicente Fernández, mientras el público aplauda, mientras el público aguante, seguimos hablando. No, pues muchísimas gracias, mi querido Víctor, te mando un fuerte abrazo, y, este, y, tenemos pendiente otra charla. A tu disposición, y a la de tu público, y muchas gracias a todos, les encargo las novelas, por favor, siempre es necesario, tener, un poco de fantasía en nuestra vida. Así es. Claro, importantísimo, importantísimo, y que no se pierda. Gracias a, Víctor, este, Fuyu, que estuvo con nosotros, gracias a todos los que nos ven, a los que nos verán, de día, de noche, en México, en Argentina, en España, Guatemala, donde sea. Soy José Nortega, esto es Conociendo Personalidades, y nos vemos el próximo, próximo jueves, con un invitado, de otro invitado de lujo. Gracias, y hasta la vista. El próximo jueves,